Hola, fijaos que idea tan divertida os traigo hoy, un sacapuntas que es una nariz. Hay un montón de manualidades con útiles escolares para el regreso a clases en el canal, así que te recomiendo verlo si aún no lo has visto. Mirad, como las narices tienen dos agujerillos, voy a utilizar dos sacapuntas normales y corrientes y con masa elástica voy a mezclar blanco y naranja para conseguir este tono color carne. Es con lo que vamos a hacer la nariz. Ahora con un poco de silicona voy a unir los dos sacapuntas o tajadores de esta manera. También podéis utilizar, si queréis, de esos sacapuntas que venden dobles, que tiene un agujero fino y un agujero más grueso para lapiceros que son más anchos. Y mirad, os voy a poner esta parte despacito para que la veáis bien. Con la masa elástica, como veis, a partir de un óvalo estrecho en la parte de arriba y con los pulgares presiono en la de abajo de manera que queda una forma de nariz. ¿Veis? Súper fácil, solamente hay que hacer estos dos movimientos. Ahora, antes de pasar al siguiente paso que va a ser colocar el sacapuntas, aprovecho para saludar a Francisco, Luis Tortolani, Pau28 y Esther, que se han apuntado, como sabéis, en la página de saludos de la web. Y mirad, ahora simplemente le damos la vuelta a la nariz e incrustamos el sacapuntas de manera que los agujeros del sacapuntas apuntan hacia los agujeros de la nariz. Obviamente, que es por donde vamos a meter el lápiz. Y seguimos dando un poquito de forma a nuestra nariz. ¿Veis? Queda de esta manera. Están un poco tapados los agujeros, así que ahora con alguna herramienta, un palito, un cuchillito o los dedos simplemente recuperamos los agujeros haciéndolos coincidir con los del sacapuntas. Y cuando creamos que ya tiene la forma que nos gusta, dejamos secar durante 24 o 48 horas. Y listo, aquí está nuestro sacapuntas nariz, súper divertido para llevar a la escuela o para tener en el escritorio en casa. Vamos a ver si funciona. Metemos por aquí el lapicero, giramos y le sacamos punta. ¡Perfecto! Espero que te haya gustado la idea. Si es así y no la has hecho todavía, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte esta idea con tus amigos, que seguro que les va a encantar. Y sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal!